Esa luz tan brillante es tu porvenir Tiene cara de juventud, se llama como tú y te está esperando Tiene el valor de mirarla, hay un espacio que tiene tu nombre No te quedes aquí, tienes que decidir, vamos a buscar la que espera por ti Muéstrame el brillo de tu corazón, busca las palabras y tu razón Que tu tierra vale, dímelo, con lo maravilloso del idioma español Tiene el valor de tener valor, levanta tu voz, tu tiempo llegó Que en todo Panamá te escuche ya Tiene el valor de tener valor Tiene el valor de mirarla, hay un espacio que tiene tu nombre No te quedes aquí, tienes que decidir, vamos a buscar la que espera por ti Muéstrame el brillo de tu corazón, usa las palabras y tu razón Y en tu tierra vale, dímelo, con lo maravilloso del idioma Tiene el valor de mi vida, levanta tu voz, tu tiempo llegó ¡Allequín Ortiz! 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 Jaime Méndez del Colegio Félix de Esteban Ores ¡Que tu tierra vale! ¡Dímelo! ¡Con lo maravilloso del idioma español! ¡Te rígale el valor! ¡Ratuz! ¡No hay tantas madrugas! ¡Me encanta tu corazón! ¡Te rígale el valor! ¡No hay tantas madrugas! ¡Tiene el valor de tener valor! ¡Alequín Ortiz! ¡Alequín Ortiz! ¡Alequín Ortiz! ¡Yout! ¡Gracias! ¡Cállate! 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 ¡Señor del Pañal! ¡Hoy venido a� silencio a su hermanos! ¡Señor del Pañal es un cabra! Hoy desde Nueva York